Música 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 Hola que tal amigos aqui Show en un nuevo capitulo De este juego llamado Life Strange Comenzamos David Madison Bloqueado Introduce la contraseña Mmm A ver si encontramos la clave Romario Abrir No Se miraba nada Archivos Buscar Música Música Ups Hay que regresar, hay que regresar, hay que regresar Cómo le hacemos para Mira a ver Pero si lo Si los agarros se van a manchar No Nada Esto es tan malo A ver A ver Y Voy a ir a tirar de aquí Y no Hay que decir herramientas, aquí está Aquí Aquí Precision Screwdrivers Except I can't reach them Ahora Y ahora Ahora con esto Ah, ok, ok Tengo que regresarme Ok, ya entendí Ya entendí A ver ¿Están ahí arriba? ¿No? Estamos para atrás todavía Atrás, 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 atrás Ok, ahí está Ahora esto lo empujo Para allá Ahora ¿Y ese mapa qué? No lo había visto Mirar mapa Ubicación de las cámaras ¿Quieren poner cámaras? Ups Vamos a cerrar esto Para que no haya evidencia Bueno, ahí está el clipboard Ahora sí, enciendan la La tracatera Y Ok, ya, ok ¿Viste? Ahora apagamos Y ahora sí Estiramos esto Ahora Para los archivos No, no, no Coche, mira Yo quiero los archivos Yo quiero los archivos Esos Familia Ahora está abiertos Y Ahora sí Vamos a ver No hay nada aquí ¿Qué es este reino? A ver Vamos a agarrar la foto Y vamos a mirar la foto Kate Marsh Why the hell Would he have pictures of her? Ok, this is getting Totally weird Ella sabe algo Es el tipo que La anda siguiendo El juego El tipo Entonces Ahora Me regreso Para que no se caiga Y Ahora La dejo así Este ya estaba ahí Y este ya estaba ahí También Creo que sería todo Vamos a subir Ya Jugar 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 Ahora esta es la chloe que recuerdo, siempre ríe y ríe, no mucho más. Fotos, fotos, fotos. Ay, no puedo cerrar la puerta. Bueno, ya quedé. Ahora regresamos. Vamos al baño. Hay un poco. Ahí está. Cajón, abrir. Pastillas. ¿Qué es esto? Pastillas de fluoxetina. Recomendación médica. Vamos a abrir esto. Tinta para cabello. Hay que ponernos también azules. Max Blue. Cosas, mirad. Vamos a bañar. No. No. Al cajón. Ah, pues sí. ¿Cuánto pesamos? Tiene mucha luz y dejarlo prendido todavía para gastarle más luz. Pues... ¿Cómo que no? Ahí está. Abre. Ay, me equivoqué. Habitación. Ups. Esto debe ser la habitación de los padres de Chloe. Man, estoy nerviosa hoy día. Abre. Abre. Ahí está el pájaro. 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 Se fue. Mirad. Bye bye, Birdie. Puedo usar mi Rewind para salvar a la pobre cosa, pero... Estaba demasiado tarde. Vamos, vamos, regresamos el tiempo. Ah, tengo que regresar más todavía. Pum. 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 Sí. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Y que llega el pájaro. Abrí el cajón. David Madsen. Madsen. Pájaro ¿Dónde está el pájaro? ¿Ya no llegó el pájaro? Joyares Abriendo el armario ¿O se viste de policía para hacer Las noches sexys? ¡Uuuh! Foto, foto, foto ¿Las apariencias engañan? Nada, ¿para qué tiramos la lámpara? Y el pájaro ya no volvió Ah, pues ya nos iba a estrellar ¿Para qué viva a venir? ¿Este es el otro? El papá de la Claw Ah, ahí está el pájaro Ahí está Ahí se va a quedar el pájaro Bueno Vamos a dejarlo ahí Pa' que llegue la mamá de la Claw Y le peguen la escoba Se lo mate Aquí está ¿Y ahora? Herramientas Vamos a meterle Mecánica La peguen con cinta Ya La peguen con cinta ya Ah, por eso no se puede tomar fotos Claro, pues andré Ah, ¿le digo o no le digo? Le digo o no le digo Le digo o no le digo Le digo o no le digo Sí, estaba ahí Sí Sí Sí, pero yo hay que Estaba ahí Hidiendo en el cuadro ¡Gracias! Estas un ninja Un ninja Estaba cortando la cabeza de Nathan Solo tomé una foto de la cinta Eso es tan malo Oh, sí Me cagó casi Me cagó cuando vi la arma Entonces, ¿me conocías? ¿Me conocías? No 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 ¿Tu cabello y tu cabello son tan diferentes? Espero que Así que Estoy seguro que esto es todo tan raro para ti Después de volver Como te dijiste Ha sido ese tipo de día Entonces, debes haber escuchado nuestra conversación Bueno Sigue un poco O le digo que no O le digo que sí Pues Sigue un poco No hay manera de escuchar todas las conversaciones No hay manera de escuchar todas las conversaciones Solo escuché algo sobre el dinero Las drogas Pero eso es todo Ahora, para la gran pregunta ¿Has dicho a alguien? ¿Han? Calma ¿Qué? ¿Los son? ¿Los? ¿Los son? ¿Los son? ¿Los son? Pero no me pareció ¡Los son? ¿Los son? ¿Quecinado Un caballo Le importa Es que No se No se No lo No lo No lo No le Siento ¡Oh! ¡Swear! ¡Gracias a Dios! Te diré más algún día Y te lo agradezco, Max Sé que fue tu cumpleaños el año pasado ¿Qué te parece? Esta es mi cámara de padre real Quiero que tenedla Es genial, que recuerda mi cumpleaños Pero no puedo tomar esto Claro que no puedes Mi padre se va a ser maldita si no lo utilicé Y ahora sé que será utilizada genial Y voy a sacchar esta foto como un símbolo de nuestra reunión ¿Como? Sí, claro que es genial Gracias, esta cámara es tan dulce Ahora que tenemos esa mierda de maldita Me siento como en la escena de escena Vamos a sacchar este lugar Estás locada Sí, sí, estoy en el cerebro Vamos a dancer Mocer esa maldita maldita O tomar mi foto con tu nueva cámara Vamos, muévete Tampoco No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!